Buenas tardes a todos. Antes de nada, que siempre se me olvida, voy a pedir por favor a las personas que se encuentran en esta sala que apaguen sus teléfonos móviles por cortesía hacia nuestro ponente que luego hacen clic clic y se nos muere. Y las personas que se encuentran conectadas que por favor cierren sus micrófonos aunque yo trataré de ver si hay algún abierto durante la conferencia y lo cerraré. Hoy tenemos con nosotros a don Ángel Sánchez Rodríguez para hablarnos de un tema tan interesante como la cultura y el arte en el antiguo quicio. Tuve la suerte de conocerle en otra conferencia que partió en el Centro Cultural Anabel Lanzoa de Navala Gamaya. Me pareció tan interesante que le pedí que nos diera una en nuestro ataneo y que tan amablemente accedió a ello. Permítanme presentarles a nuestro conferenciante. Es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido durante años vicepresidente de la Asociación Española de Epidemiología, de Egiptología, perdón, y profesor de la lengua egipcia y escultura jeroglífica y herática en el mismo organismo en los cursos que se emiten por correspondencia. Autor de varias obras de carácter egiptológico, destacando el Diccionario de Jeroglíficos Egipcios y el Manual de Traducción de Jeroglíficos Egipcios, ambas en su segunda edición. Es también el Juez de Paz del Ayuntamiento de Navala Gamaya. Como hemos dicho, hoy nos sumergirá en las diversas apariciones de la mujer en el arte del Egipto dinástico y en sus piezas precursoras. Nos presentará las piezas más relevantes y nos dará una visión de conjunto de las características artísticas de la mujer en la pintura, grabados y esculturas, dentro de un contexto histórico y geográfico. De paso, veremos su trascendencia en la vida cotidiana del país de las dos piernas. Sin más preámbulos, vamos a dar paso a que el doctor Ángel Sánchez nos diserte sobre estos temas de arte y la mujer en el Egipto dinástico. Bueno, primero agradecer tanto al Ateneo como al Ayuntamiento de San Lorenzo de la Escuridad la posibilidad de dar una conferencia, que a lo mejor es la última. Y mira, por lo menos vais a tener esa suerte, porque ya estoy hasta el gorro. Entonces, prepararlas me cuesta bastante trabajo. Bueno, lo que pasa es que esto con un poco de suerte la repetimos aquí. Como no sé la base que tenéis de historia de Egipto, lo que he hecho ha sido intercalar algunos aspectos que son necesarios para ir comprendiendo todo lo que vamos a ver, porque si no, sería incomprensible. Habría que comprender una pieza, otra pieza y otra pieza, sin ningún tipo de sucesión de continuidad. Bueno, lo primero es ver el papel de la mujer en el Egipto antiguo. Aquí hemos de diferenciar dos cosas importantes. Primero, la mujer sencilla, que lo único que tenía que hacer en la vida era buscar esposo y suministrarle todos los cuidados que pudiera. Era lo único que hacía la mujer sencilla. Y su vida era levantarse a trabajar, levantarse a trabajar, levantarse a trabajar, excepto cuando había fiestas. Parece que es muy dura la vida, pero no, porque en Egipto las fiestas eran más de 100 al año. O sea, que tampoco era tanto problema. En el caso de las mujeres nobles, la situación es bastante diferente. Porque, aunque parezca mentira, ya tenían, hace 5.000 años, la capacidad de legar y de recibir donaciones. Para eso tenemos un texto que es de la Tercera Dinastía, de una tumba, que es la tumba de Metchen, que se encuentra en el Museo de Berlín, que dice más o menos así. Ha adquirido, porque habla en tercera persona, un campo de 200 aruras que poseía numerosos colonios del rey, y de esas 200 aruras recibe 50 a su madre y su madre se la da a sus hijos. O sea, es capaz de recibir terrenos y donaciones y delegar esas donaciones a los hijos. Cosa que no pasaba en ningún pueblo de la época hace 5.000 años. Las mujeres jugaron un papel trascendental. Algunas son muy conocidas y las vamos a enumerar un poquito por encima. La primera de ellas fue Nitocris. Nitocris es la última reina de la Sexta Dinastía. Con la Sexta Dinastía termina el Reino Antiguo. Si leéis libros por ahí antiguos, veréis que no pone reino, sino que pone imperio. Pero el término imperio ha sido desechado. ¿Por qué? El Reino de España, todos sabemos lo que es, y el Imperio Español era cuando teníamos América, Filipinas y tal. Y los egipcios nunca poseyeron más posesiones que su propio territorio. Con lo cual es el reino, no es el imperio. Entonces, Nitocris es la última reina de la Dinastía Sexta. Vive en un periodo que ya va a ser muy convulso, porque a partir de la Dinastía Sexta surge lo que se llama el primer periodo intermedio, donde Egipto decae. De hecho, los textos hablan de que hubo 70 reyes en 70 días. O sea, verdaderamente horrible. Es decir, 70 reyes en 70 días. La siguiente es una joyita. La siguiente es la reina Hapsesud. La reina Hapsesud es hija de Tuzmosis I, esposa de Tuzmosis II y regente de Tuzmosis III. Era regente de Tuzmosis III hasta que se levantó un día, un humor un poco cambió, y decidió hacerse reina. Y entonces tenemos a Hapsesud como reina antes de que Tuzmosis III alcanzase la edad para poder ser reina. Bueno, esta monarca es increíble todo lo que tiene. De hecho, muchas de las piezas que vamos a ver son de época de Hapsesud. Lo que hace es diseñar este templete que tenéis aquí. Esto es el templo de Deir el-Bahari. Si habéis ido a Egipto, fijo que lo conocéis. Y si no habéis ido a Egipto, está en un sitio que es extremadamente maravilloso. Porque en el fondo hay un farallón rocoso, que son todos rocas, 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 y delante están los templos. Y digo los porque el primero que se edificó ahí no fue el de Hapsesud. Fue ese que tenéis ahí, que es el templo de Montujotep II, que es de la Dnastía XI, unos mil años antes de Hapsesud. Luego se edificó el templo que se llama de los millones de años de Hapsesud. En el egipcio se llama Yeser Yeser, el santo de los santos. Y en medio, no hace mucho, hará 30 años que se ha empezado a descubrir este otro templete, que es el templo de Tuimos Estés. ¿Para qué hace este templo? Hace este templo para reivindicarse como reina. Y se reivindica como reina mediante una teogamia. La teogamia es la inscripción de, de alguna manera, la unión de lo que fuera su madre, pero no con su padre, sino con el dios. Existen dos teogamis que son importantes. Una, la que se encuentra en la segunda terraza del templo de Je'il-Bahari, y otra, la que se encuentra en el templo de Lushot. Bueno, aquí la podemos ver, si veis, el que está más a la izquierda es la representación real, pero da pena verla. Está en unas condiciones tremendamente lamentables. Así que os he puesto el dibujo. Bueno, pues en el dibujo lo que vamos a ver es La unión de las piernas de la madre y del dios Amón significa que están realizando el coito. Entonces, a partir de aquí, son dos diosas las que sujetan las piernas. La que tenéis marcada, que es la diosa Selket, que tiene un escorpión en la cabeza, y la otra, que tiene un escudo con unas flechas, es la diosa Neite. Bien, la siguiente mujer de trascendencia en Egipto era esta. Esta era Nefertiti. No confundir con Nefertari, que es la esposa de Rasel II. Nefertiti es la esposa de Amenofis IV, Akenatón, y jugó un papel fundamental en la herejía toniana. Pero de esto vamos a hablar porque las piezas de la herejía toniana son impresionantes. O sea, que luego las vamos a ver viendo un poquito en detalle. Bien, la última mujer que quiero presentaros es esta, que es conocida de todos, puesto que esta es la amante de todos los romanos que pasaban por allí. O sea, que lo pata así. Pero si observáis la escultura que tenéis allí, es una escultura que va a ser muy pobre. Muy pobre. Comparada con todas las que vamos a ver, en el periodo romano, la estatuaria entra en un periodo tremendamente detalle. Bueno, pues tras esta presentación, quiero entrar en el siguiente paso. Para tener un punto de comparación con algo, voy a compararos el canon escultórico griego con el canon escultórico egipcio. Entonces, bueno, pues un canon es un conjunto de reglas que nos van a marcar las características escultóricas, pictóricas o arquitectónicas que va a tener cada tipo de cultura. En el caso de los griegos es muy sencillito, porque en el caso de los griegos ellos edificaban todo el cuerpo, tenía que tener la altura de siete cabezas en el periodo casa. En los periodos posteriores, pudieron ser siete y media, ocho cabezas. En el caso del arte egipcio, las cosas cambian como bastante, porque no existe un canon propiamente dicho. Existen unas peculiaridades que vamos a ir viendo. La primera peculiaridad del arte egipcio, que si luego irá representada en las mujeres, va a ser la simetría. La simetría es un concepto bastante claro. Es realizar como una imagen espétula, lo que tengo en el lado izquierdo. Pongo un espejo en medio y lo traslado al lado derecho. Esa es la simetría. ¿Dónde se encuentra principalmente la simetría? Se encuentran esculturas como la que tenéis aquí, que es una estatua del Museo Metropolitano de Nueva York, de la Reina Hapsesur, y se encuentran también en la arquitectura. Ese es el primer patio del Templo de Edtú. Si ahora lo veis, la raya que hay en el centro, lo que hay a la derecha prácticamente es lo mismo que lo que hay a la izquierda. ¿Qué pasaría con la pintura y con los grabados? Aunque, desde un punto de vista general, también existe simetría, se van a regir por otro modo. El otro modo es una ley que se llama la ley de la frontalidad. Es absolutamente característica del arte egipcio. Significa que las figuras se van a mostrar de perfil. Segundo, los ojos tienen una mirada frontal. O sea, la cara está así, pero el ojo está así. Tercero, el torso se coloca de frente. O sea, que si teníamos la cara así, pues está la cara así, pero esto aquí. Ahora, se produce un giro del abdomen para colocar el faldellín otra vez en disposición lateral. Y los pies se colocan también de perfil. Esto es el... Continuamente lo vais a ver en todas las pinturas, en todos los grabados, excepto en algunas, que las vamos a discutir. ¿Qué pasaría? Esto lo llevaron al límite. O sea, la ley de la frontalidad la llevan al límite hasta en los signos jeroglíficos. Los signos jeroglíficos están colocados de perfil. Están colocados de perfil, la gran mayoría de ellos. A ver si pasa esto. Bien, excepciones a la ley de la frontalidad. Como en toda regla, siempre hay excepciones que confirman la regla. Pues os he traído algunas para que veáis que os podéis encontrar cosas que no son frontales. La primera es el dios Bess. El dios Bess es esta criaturita tan fea que tenéis ahí. Se caracteriza porque tiene la cara ancha, unas orejas muy raras. Tiene una lengua que está sacando como haciendo burla a todo el que se presenta. Luego tiene una especie de corona que a veces, en este caso, que es la del templo de Dendera, no es muy grande, pero en otros casi tiene el mismo tamaño que la cabeza. Bien, ¿por qué se representa de frente? Se representa de frente porque no es egipcio. Es una divinidad que viene del África profunda, de la parte nubia o de la parte todavía más profunda del África. Y tiene algunas características que son peculiares. Es el protector de los matrimonios y de los niños, debido a esta característica graciosa que tiene. Luego también se utiliza como amuleto contra todo tipo de picaduras. Las picaduras son muy frecuentes en Egipto. Ahora menos, pero antes muchísimo. Entonces hay un libro exclusivamente para las picaduras de serpientes. Solo. Hay un texto egipcio solo de picaduras de serpientes. Y en época ya tardía era la divinidad del erotismo. El segundo grupo es este. Que es, encontramos la representación de un banquete en la tumba de Nebamón. La idea de poner un banquete en una tumba no es que quede mono. Es que el difunto que va a ser enterrado ahí disfrute del banquete. Esas son las ideas. Igual que cuando ponen comida en las representaciones de las tumbas, significa que esa comida es para el difunto. No para rellenar huecos ni para hacer otro tipo de cosas. Bien, entonces aquí nos vamos a encontrar con el registro inferior del banquete en la tumba de Nebamón. Esta tumba es la tumba Tebana 17, pero las pinturas se encuentran en el Museo Británico, para variar. Vamos a encontrar algo que es muy importante. Observamos un grupo de mujeres que son músicas y las dos del centro han perdido la ley de la frontalidad. Están representadas de frente. Una de ellas está tocando una flauta y la otra está siguiendo el compás. También podemos observar cómo existen a la derecha dos chiquitillas desnudas. Vamos a ir viendo que casi todas las chicas jóvenes, los egipcios, las representan desnudas. El punto siguiente es la estela de Tiaset y de Yed Bastet. Esta estela, que es una estela de 23 centímetros de altura, también presenta una figura que pierde la ley de la frontalidad. Que es esa figura central que tenéis. Esta es una estela tardía, de la dinastía 22. Recordad que en Egipto hay 30 dinastías. Algunos marcan como la dinastía 31, pero ya tolemaita. Pero terminamos en la dinastía 30. Ya lo demás es periodo helenista. Bien, pues ahí podemos observar cómo se encuentra con los pechos fuera, vestida de naranja. Y va a tener dos, bueno, con dos libaciones para los dos dueños de la estela funeraria, que son la pareja que está sentada. Y hay que fijarse solamente en dos cosas. Primera, en la pérdida de la frontalidad. Y segunda, en la disposición angular de los pies, que es extremadamente rara. Los pies en Egipto no suelen disponerse de forma angular. Suelen disponerse de forma frontal. Bueno, el canon egipcio, evidentemente, tenéis que tener en cuenta otra cosa. El periodo dinástico egipcio ocupa casi tres milenios. Nosotros no llevamos dos milenios de era cristiana. Y si nosotros nos vamos al siglo I, ¿aquí quién vivía? Pues todos los pueblos íberos. ¿En qué se parecen los pueblos íberos a nosotros? En nada. Eso significa que durante los tres mil años de evolución del periodo dinástico, no se van a aparecer las cosas que aparecen al principio con las que aparecen al final. Entonces, os he traído un ejemplo de una tumba. Son las tumbas de Meir. Esas son así. En muchos sitios de Egipto, las tumbas se encuentran así, de esa manera. Se encuentran, son hipogeos, se encuentran excavados en el interior de la roca y ahí meten a los gobernantes y a los nobles, más importante. Bien. En esa tumba nos hemos encontrado esto, que es el aspecto que sustituye al canon griero. Y es el cuadriculado egipcio. Los egipcios cuadriculan sus figuras en 19 cuadritos y ocupan lo siguiente. La parte de la cabeza ocupa un cuadradito. La parte de la cara ocupa dos cuadraditos. La parte hasta la cintura ocupa seis. De la cintura al comienzo de las rodillas cuatro y el resto hasta los pies. Esto se va a repetir una, una y otra vez, por lo menos hasta la dinastía 19. Bueno, estas tumbas son de la dinastía 6. Si nos fijamos en la parte de atrás, las dos figuras que son los hijos, y por eso se muestran de menor tamaño, también tienen una estructura cuadricular, con sus 19 cuadrículas. Bien, el siguiente que lo vamos a tener, esto si habéis ido a Egipto, lo tenéis que conocer, porque esto que tenéis ahí, lo que pasa es como está la foto desde arriba, es las tumbas que hay justamente enfrente del embarcadero de Asuano. O sea, en el lado este de acá, no en ese, sino en la parte del río de acá, es donde se colocan todos los barcos con todos los turistas. Bueno, pues las tumbas que hay justamente enfrente son aquellas de ahí, ¿vale? En cubete del jagua. Y aquí os he traído una representación en cuadrículas, pero ahora de una mujer. Esa es la representación de cubete del jagua, y esta es la representación. Es una representación de la dinastía 6 de la tumba de Sarrenpot II. Igual, podéis observar cómo están las cuadrículas. Y un dato que es importantísimo. Mientras que en los hombres la cabeza llega hasta la cuadrícula de arriba, en las mujeres no. Las mujeres son más chiquitillas. En vez de llegar hasta el cuadradito de arriba, se quedan un poquito antes del cuadradito. Ahora os traigo otro cuadrícula. Aquí la cuadrícula se ve muy mal, pero se ve. ¿Veis? Esta es la tumba de Naj. Las pinturas son muchísimo más finas que las que hemos visto en el periodo anterior, porque esta es de la dinastía XVIII. Es una época muchísimo más tardía, pero se sigue manteniendo la estructura en cuadradito. Os he apuntado allí lo que porta la mujer, que porta dos instrumentos musicales. En la parte de arriba, un menat, y en la parte de abajo, un cistero, con la imagen de la diosa Jara. Ahora quiero que veáis una cosa que se sale de las características normales de Horenheb. Horenheb fue un general de Akenatón. Cuando muere Akenatón, asciende al trono Ai, gobierna tres o cuatro años y muere porque era muy mayor, y asciende al trono Horenheb, que pasa de ser el general de Akenatón a ser el general de Tutankamón. Entonces, en principio, ¿qué le pasa a este hombre? Pues que, como no pensaba reinar, se construye una tumba en Saqqara. Y la hemos encontrado. Tenemos la tumba de Saqqara, y luego, cuando asciende al trono, se edifica una tumba en el Valle de los Reyes, la KV-55, que es la que tendríamos allí. ¿Por qué os he puesto esto? Porque el cuadriculado que existe es completamente diferente al usual. Las cuadrículas son tremendamente grandes. O sea, son irregulares, grandes, porque la tumba de Saqara es una tumba que queda como un poco sin hacer, sin terminar. El punto siguiente, bueno, este es Horenheb, esta es la tumba de Saqara. Bien, ¿qué le pasa al hombrecillo cuando en vez de tenerlo de pie lo tenemos sentado? Tiene que mantener la misma estructura de las 19 cuadrículas. Fijadlo. Lo que pasa es que ahora las hace en zigzag, hace un zigzag marcando las 19 cuadrículas. Las 19 cuadrículas. Sigue manteniendo ese cuadrado, que es de 12 por 15, porque ahora ya no es de 19, pero las 19 cuadrículas se encuentran constituyendo un zigzag. En las mujeres tenemos este ejemplo y os lo he puesto aquí para que veáis las distancias que tiene que haber entre las superficies anatómicas de la mujer. Ahí arriba que no lo cortan es un 7. O sea, es 19 por 7 cuadraditos y entre el pecho y la cintura dos cuadraditos. Tiene que estar el pecho en el cuadradito 14 y la cintura en la 12 y la cadera tiene que estar en la 10. O sea, 14, 12, 10, pecho, cintura, cadera. Y las manos tienen que llegar hasta 7 cuadrículas del suelo. Esa es la estructura en cuadrículas de una mujer. Ahora os traigo algo que tiene mucho que ver con España. Esta cosa que hay aquí es una de las cosas que descubrió el grupo de José Manuel, José Manuel Galán, en la tumba de Yehuti en el primer año de excavación. El primer año de excavación se encontraron con esto, que era una cosa extremadamente rara y en un principio pues les llamó la atención porque las figuras han perdido la ley de la frontalidad. Pero ¿por qué han perdido aquí la ley de la frontalidad? Porque esto es un boceto. Esto es el boceto de una escultura, no es una pintura ni un grabado. Entonces, al ser el boceto de una pintura pues hay que representarlo pues ellos han encontrado la de frente y había otras que estuviesen de perfil, etcétera, etcétera. Y esto es la ventaja que tiene pues eso, es que fue un descubrimiento español de la tumba de Yehuti y allí continúa excavando. Tenemos que tener en cuenta que hemos visto que Egipto tiene el superior dinástico más de 3.000 años con lo cual el canon o el número de cuadraditos que tenemos ha ido variando y ha ido variando desde los 19 hasta los 22. En épocas más tardías, Dinastía 26, que es esta imagen que tenéis aquí del Museo de Hildesheim, tiene 22 cuadrículas. Se ven bastante mal, pero se ven. Y todavía nos queda otra cosita, y aquí tengo que poner la gafa porque si no, no lo veo. Es lo que dice Diodoro Ciculo de este tipo de miembros. Dividen, los ejercios dividen el cuerpo en 21 partes, o sea, ya está en un periodo muy tardío, 21 partes y 4. después que los trabajadores acordaron entre ellos cuál debía ser la altura de la estatua, la ejecutan parte por parte. Esto es de... Lo que pasa es que, bueno, a Diodoro Ciculo no se le da demasiada importancia porque dicen que es un mentiroso. Dicen que muchas de las cosas que escribe no coinciden con la realidad. Pero bueno, la cita está y ahí está. Bien, Egipto es uno de los sitios del mundo, por no decir el más, donde se han conservado mayor número de pinturas antiguas. Y hay dos motivos por los cuales eso ocurre. Primero, el clima. Es un clima extremadamente seco. O sea, no es que solamente que haga calor, sino que es muy seco. Y el segundo lugar es que la arena del desierto ha destruido multitud de monumentos. Y esa destrucción ha facilitado que las pinturas se conserven, puesto que las entradas a las tumbas se han derruido, han quedado tapadas y entonces el interior ha quedado completamente aislado. De ahí que podamos encontrar unas pinturas majestuosas en las tumbas egipcias. Bueno, ahora vamos a ver cuál es la primera pintura egipcia de la que tenemos noticia y en la que aparecen mujeres. Esto es una pintura encontrada en la tumba número 100 de Hieracómpolis, que es del predinástico, anterior al periodo dinástico, en el que nosotros vamos a observar dos grupos de mujeres. Observa, en la parte de arriba a las mujeres se las reconoce porque llevan una falda blanca, cosa que los hombres en ningún tipo llevan falda blanca y presentan los brazos en esta actitud pareciendo que están dando la bienvenida de los barcos que están llegando. Mientras que en el grupo más inferior lo que tenemos es tres mujeres que se encuentran en cuclillas y que están haciendo las labores de Molienda. Esta es la primera representación de mujeres que hay en una tumba egipcia, la tumba número 100 de gira cómica. También en el periodo predinástico nos vamos a encontrar con este otro tipo de pintura. Este es del mismo periodo, el periodo narrado a dos y es una cerámica muy mona de un color crema con los dibujos pintados en un color marrón más oscuro. Y lo que hay ahí es la figura de una mujer. Luego, mucho más adelante en la conferencia, cuando estudiamos las esculturas de bulto redondo, nos encontraremos una que es igualita a esa. Entonces, la mujer ahí está dibujada de la siguiente manía. Un triángulo inferior que va de las caderas a los pies. Un triángulo superior que va de los hombros a la cintura. Las manos colocadas así, dando el aspecto de que forman un corazón. La cabeza, en este caso, es grande, pero en la escultura que veremos luego es muy chica comparada con el resto. Vamos con la pintura. Vamos a ver pinturas, grabados, esculturas, orden por otro. Vamos a esta cosita que tenéis aquí. Eso que tenéis ahí es la pirámide de Meidum, la pirámide de Snowfru que comenzó a construir la del rey anterior. Y aquí, en esta zona, se ha encontrado una mastaba con las famosas ocas de Meidum. Son maravillosas. Lo que pasa es que no son pinturas. Estas ocas se hicieron de la siguiente manera. Se hizo un esquema bordeado todo de negro se excavó y después se colocó una pasta y se pintó. Se pintó sobre la pasta. Estas ocas son maravillosas. Son preciosas, están en el Museo del Caín. Pero, ¿por qué en la misma tumba nos vamos a encontrar con esto? Es la misma tumba. Las ocas son maravillosas. Es toda pena ver. son casi dibujos de un niño. Si tenemos, fijaros, la mujer. O sea, es como si estuviese marcada y rellenada con pinturitas. Y es la misma tumba que las ocas de Meidum. Tras esto, que es la cuarta dinastía, viene el primer periodo intermedio que es el que os he comentado que había 70 reyes en 70 días. Con lo cual, el arte funde. O sea, el arte pierde todo lo que tenía de magnífico, lo pierde. Y tenemos el ejemplo de esta estela, que es la estela de Haas. Vamos a observar distintos tipos de cosas. Arriba, una inscripción que nos determina que es una estela funeraria. A ese tipo de lectura que hay ahí, que se le llama Jotep Dinesud, una ofrenda que da el rey, una ofrenda que da el rey de panes para la venerable ante el gran Dios. Es lo que pone en el texto de Haas. Es una estela funeraria. Está a medias entre el grabado y la pintura. Pero es, realmente, no es impresionante. Simplemente, bueno, pues eso es lo que tenemos. Bien, hay que fijarse en un dato importante. Esa rodilla. ¿Es una enfermedad? ¿Es que presenta una artrosis? ¿O simplemente se le fue la mano y aumentó la rodilla de tamaño? Y otra cosa que quiero que veáis es los brazaletes que llevan las egipcias en los tobillos. O sea, no solo los llevan en los brazos, sino también los llevan ni los tobillos, ni las tobilleras. Y eso. El marido está relleno, relleno, recubierto de una piel de pantera. La piel de pantera significa sacerdoce. Solo en determinado tipo de ritos aparece la piel de pantera, que debería ser solamente de los hombres. Pero no. porque aquí tenemos la estela de Nefertiavet. La estela de Nefertiavet, que es anterior a la estela que hemos visto arriba, es una mujer la que está portando la piel de pantera. Eso significa que las mujeres tenían un alto grado de influencia en Egipto. No eran simplemente unas consortes, no. Podían ejercer algún tipo de función importante. Os he traído esto no solo por eso, sino por otra cosa. La otra cosa es el panel que tenéis a vuestra derecha. En ese panel aparecen los primeros numerales en Egipto. O sea, los palotes, como los que dibujábamos cuando éramos pequeños en el cole, son las unidades y van hasta el 9. 1, 2, 3, 9. Por ejemplo, tenéis 9 en el último de aquí, tenéis 7. Bueno, luego, ese signo como una cuerdecita enrollada es el signo del 100 y esto que son flores es la representación del signo mismo. Sí, los de Jesús utilizaban un sistema que era un sistema decimal, pero nada parecido a nuestro porque era un sistema sumatorio, o sea, no era un sistema de cifras. Para escribir 125 nosotros ponemos tres cifras, el 1 que vale 100, el 2 que vale 20 y el 5 que es la unidad. Bueno, pues ellos necesitaban un signo para el 100, dos signos para el 20 y cinco signos para la unidad. Luego tenían que poner ocho signos. El sistema algo tedioso, pero bueno, las matemáticas de cifras son una verdadera barbaridad. O sea, son tremendos lo que sabían aquella. Vamos, los niños de hoy no saben lo que sabían los cifras. Bien, ahora vamos a continuar con la mujer. Aquí os he traído esto para que podamos diferenciar bien dos tipos de mujeres. Las mujeres ricas, la que está sentada en el caurete con patas de buey y las dos siervinas. Ahí tenéis la mujer rica. Todas llevan aquí un pegotito en la cabeza. Bueno, pues eso es un cono de incienso. O sea, en las reuniones y en los sitios donde hay más o menos gente, pues se ponen esto porque va dando un olor agradable. Bien, la diferencia es evidente. O sea, la mujer que está sentada está vestida, las mujeres que no están desnudas. La primera de ellas se lo observan muy bien los pliegues. Es muy frecuente que se observen los pliegues abdominales en las mujeres y llevan un simple taparra. La mujer de ahí detrás lleva un collar y una flor para entregárselos a la de delante y la de delante entregárselos a la dueña de la casa. En las dueñas de las casas se llaman Nevek Per, señoras de la casa. Vamos a entrar ahora a otros detalles que conviene con esto. Esto es de la tumba de Ming Na, la tumba tebana número 87. ¿Por qué se ha traído esto? Vamos a ver ahora un grupo de funciones que realizaban las mujeres en la pintura de la iglesia. Una de ellas es el de Planideras. Aquí tenemos una directora de las Planideras que es la que está hace un poco, luego dos grupos de tres y otro grupo detrás que están haciendo asfavientos y como chillando y gritando y tal. Pero no os he puesto esta por eso. Os he puesto esto por eso. Las flechas rojas me están marcando dos líneas horizontales, negras. es la representación de la perspectiva. Las de atrás no están, o sea, las que están encima no están encima, están detrás. O sea, lo que hacen es como en un sistema diédrico, esto se doblaría y pasaría a otro. Entonces, estas se darían delante y esas se darían detrás. Y está marcado por esas líneas horizontales. Vamos a ver más ejemplos no de esto pero de otra cosa que también es muy característica porque muchas veces cuando decimos que la mujer está detrás del marido no es verdad. Está al lado del marido pero lo veremos. Otro grupo de palanibras pero evidentemente no tiene nada que ver con las anteriores porque esto es un dibujo extraordinario. Esta es la tumba Tabana 55 que es la tumba de Ramos. La tumba de Ramos es excelente. Tiene pinturas excelentes pero los grabados ni lo cuento. O sea, los grabados es de lo más bonito que hay en la historia del arte mundial. Luego os voy a exponer algún ejemplo. Bueno, estas no tienen ese hieratismo que tenían las anteriores. Aquí verdaderamente están clamando al cielo y los gritos casi pueden oírse de los lamentos que tienen pero bueno, se han puesto esos son los lamentos. Tenemos esa pequeñita. ¿Qué pinta una niña ahí? Si hemos dicho que las planideras eran unos grupos que se contrataban para hacer lamentos, apavientos y tal. Pues, seguramente es una de las hijas de Ramos. Entonces, ¿qué pinta ahí? Pues que tienen que estar mezcladas familiares con planideras contratadas. Vamos a ver algunos ejemplos más de planideras porque son bastante grasos. Bueno, os he traído esto para que veáis cómo se representan. Esto es una familia de la tumba de Mujer K. Fijaros, tiene cuatro hijos. Los esposos están allí y tiene cuatro hijos. Tres niñas y un niño. ¿Veis cómo la niña está total y absolutamente desnuda? Mientras que las que son un poquito más un poquito más mayores un poquito mayores se diferencian en que tienen el vello público. Cosa que no tiene la chiquitilla de todas. El chico, además, bueno, otra cosa que os quiero llamar la atención es la desproporción que hay. O sea, desde la cintura a la cabeza hay muy poco. Pero de la cintura a los pies es que son inmensas. o todas las egipcias serán así, cosa que no, porque tenemos momias, tenemos radiografías de momias y sabemos que no, o eran todos como el greco, que también cabe la posibilidad, porque en casi todas las pinturas que vamos a ver existe una clara desproporción entre la parte superior y la inferiore. Horrible, espantoso. Esto no tiene nada que ver con lo que hemos visto de la tumba de Nebón. Absolutamente nada. Siendo de la misma época, los artistas eran tan diferentes y tenían tan diferente calidad como en cualquiera de las periodos de la humanidad. Y luego lo vamos a ver con mucho más detalle porque hay en la tumba de Ramos que es una cosa verdaderamente excepcional. Y acabo con las plañitas. Ah, sí, bueno. Esta es otra vez la tumba de Jorge Engep y esa cara que la tenéis aquí. Y estos sí que son cuantos. Perdonadme, pero es que estos dibujos no los hace nadie. O sea, igual hasta fue el propio Jorge Engep que se fue y los trazó. O sea, son como esquemáticos, dibujos de niños y mal rellenos, mal marcados. Esto es de las 18 también. O sea, hemos puesto grupos de plañideras todos de la dinastía 18. Bueno, el siguiente grupo con el que vamos a meternos es si las mujeres eran plañideras, si las mujeres eran músicas o bailarinas. Este ya lo hemos visto. Hemos visto en la ley de la frontalidad que esto era una de las grandes excepciones de la ley de la frontalidad que está en el Museo de Londres, el Museo Británico de Londres y podemos ir observando una flautista. Parece que están tocando flamenco, dos dando palmas y las bailarinas desnudas. Y si os fijáis, dentro de las bailarinas se vuelven a apreciar los pliegues de la barrida. Nada, no te preocupes, pues vino yo por vosotros, pero ahora lo vuelvo a contar. Las bailarinas que tenéis aquí están casi desnudas otra vez y se observan muy bien los pliegues. Significa que son criaturitas, son chicas adolescentes, 15 años, 16. Vamos con más músicas. Esta es la tumba de Ná, de la que ya hemos hablado antes. Aquí nos vamos a encontrar con tres mujeres músicas. Una, que es una artista, otra, que es la que está casi desnuda, que está tocando una especie de instrumento de tres cuerdas y la de detrás está chascando los dedos. O sea, casi prácticamente no se aprecia, pero sí se aprecia. Los dedos de la última no tienen nada que ver con la que está tocando, pero sí que son más parecidos a la que toca el arco. ¿Por qué? Porque lo que han querido representar es el movimiento del toque del arco. Por eso los dedos están como en movimiento, están representando el toque del arco. Más representaciones de mujeres músicas. Esta es la tumba de Rekmi Ra, también otra tumba súper buena, la tumba que van a ir al pie. Ahí veis la artista, con los dedos, ¿no veis? Los dedos no están puestos como las otras. No, no. Los dedos están como dando la sensación de tocar el arco. Luego tenemos la que toca el instrumento de cuerda y una que está tocando percusión. Un elemento de percusión. O sea, esto no han inventado los flamencos. Está tocando un instrumento que es un instrumento de percusión. Es como en el flamenco. Ellos se sientan y dan golpes en una especie de cajón. Bueno, pues eso sería como la tapadera de un cajón. Y está realizando labores de percusión. Otra que os he traído, esto os lo he puesto porque tiene mucha gracia, porque las egipcias son todas sorojudas. O sea, tienen unas orejas absolutamente enormes. Entonces, eso sí que no podemos saberlo con una momia, porque el tejido blando desaparece. Pero en muchísimas de las representaciones las orejas son enormes. Incluso en la superestatua de Nefertiti del Museo de Berlín las orejas son enormes. El siguiente grupo que vamos a tener también de músicas es este, en el que pues vamos a tener lo mismo. Una artista, una que toca ese instrumento de tres cuerdas, una chiquilla pequeña que chasquea, una flautista y el único ejemplo que tenemos de mujer tocando una cita. Esta mujer que hay aquí está tocando algo parecido a una cita, era un instrumento de cuerda, pero que no es ni el arpa ni la guitarrilla esa de tres cuerdas. Las partes de atrás, las tres chicas de atrás, siguiendo y acompasando el ritmo. La clave de toda la clave, la energía mármol. Os cuento un poquito por encima para los que no tengáis mucho de historia de Egipto, ¿cómo va la cosa? Bueno, Mejote III, que es muy conocido por los famosos colosos de Menom, que están todavía en pie, eso formaba parte de su templo funerario, del templo de los millones de años de Mejote III. Bueno, Mejote III, en la parte final de su vida, empieza a cambiar su mentalidad religiosa. No se atreve a hacer un cambio brusco, pero ya las ideas que tiene por los escritos que nos van llegando ya no son de apoyo al dios Amor. El dios Amor es el dios todopoderoso de la dieciocho de la dieciocho. y entonces tiene un hijo, el hombrecillo, que es Amenofis IV, que cuando cambia de dios pasa de ser Agenatón, no, Agenamón, a ser Agenatón. Y lo tenéis ahí. Como hablamos de las mujeres, no nos vamos a meter con la figura de Agenatón, porque tiene su tela marinera. está representado con un cuerpo casi de mujer, una cara que es más asiática que otra cosa, pero bueno, no vamos a entrar. La adoración de Amón, la adoración de Amón se realizaba en templos, Carnar, Luxor, donde fuera. Pero, la adoración de Atón es completamente diferente. Ese es el templo de Atón en Telelamarna. Telelamarna es donde Amenofis IV traslada la capital. Pasa la capital de la zona de Luxor, la pasa a unos kilómetros, bastante kilómetros río arriba, río abajo, en la orilla oriental del Nilo, en lo que hoy se llama como Telelamarna. Y el templo es un templo al aire libre, es una esplanada, porque lo que ellos están adorando es lo que se llama el disco solar. El disco solar no necesita un sitio donde ser adorado, sino es adorado en la calle. Y ahí es donde se adoraba el disco solar. Este es el arte de Amarna. El Amarna presenta un arte tremendamente peculiar. No es parecido a nada de lo anterior y no va a ser parecido a nada de lo posterior. ¿Por qué? Porque el cambio religioso implica un cambio en las costumbres. Vamos a ver a la familia real en todos los grabados y las pinturas acariciándose. Todos los ratos se van a estar acariciando. En ningún otro periodo de Egipto ninguna pareja real se acaricia. Jamás. Pero aquí sí. Observar las figuras. Bueno, el primero que tenéis delante es Akenatón y la que tenéis detrás es Nefertiti y la detrás chiquitilla una de las seis. Las figuras se han alargado. Si antes decíamos que era de la cintura para arriba chiquititas y la cintura para abajo grandes, ahora es que toda la figura se alarga. Es una característica fundamental del arte amandiense. Otra característica fundamental del arte amandiense es que la cintura se estrecha. Y además aquí me sube muy bien porque está en la sombra pero el ombligo está muy marcado. Se ve ahí con un pedacito de sombrita que sale. Pues ese pedacito es el ombligo que está muy marcado. Ahora vamos a ver algunos detalles más en las estelas de Telelamar. Fijaros están constantemente besándose. Nefertiti una de las hijas el otro jugando o sea están completamente jugando con las crías durante todo el tiempo. ¿Qué características podemos expresar en el arte amandiense aparte de que se alargan las crías? Los cuellos. En los cuellos hay siempre dos marcas como dos pliegues horizontales. Ahí también están puestas las dos flechas en los dos sitios donde se ven los pliegues. Los dedos de los pies. Se ven siempre los cinco dedos de los pies del pie que está visible. Evidentemente hay un pie visible y el otro está detrás. El que se ve siempre presenta los cinco dedos que no debería presentarlos. Significa que ha hecho una rotación ha rotado el pie para poder mostrar los cinco dedos. Y una cosa que es fundamental no es que sea cabezón es que las dibujan así con una dolicocefalia amplia. O sea cuando uno recoge momias de la época amarniense no encuentre dolicocefalia de ese tamaño. Luego eso es algo que hacen los artistas de la época. ¿Por qué? Ahora vamos a ver las características del arte amarniense en el rostro. Hemos visto antes en la figura completa. Esto es Akhenaton una de Caliza del Museo Metropolitano de Nueva York y vamos a ir viendo algunas características. Espérenme. La figura está de perfil. El pelo está recogido. el orejón. Una oreja enorme donde se marcan mucho los pliegues. Los pliegues de la oreja se marcan tremendamente. Ojos achinados. Ese ojo parece más de un oriental que de un africano. Labios carnosos gruesos con una barbilla prominente. y el cuello que está alargado para llegar a la zona que ya no muestra pero con unos cuellos estirados, largos. Esas son las características fundamentales del arte amarniense. En la época de Amarna nos han llegado muy pocos ejemplos pictóricos. Antes habíamos hablado que en Egipto era el sitio donde más se conservaban las pinturas. Pues no en el periodo Amarna se conocen pocas y esta es una de las pocas que se conocen y esta sí que es una pena tener el pivotito porque se está experimentando las líneas pero creo que la están en la pintura. están en las moleas musión de y están aquí dos de las hijas otras tres y la otra que está en la pero como hay porque los de las moleas son muy monos y la verdad es que hacen las cosas muy bien han hecho lo que ellos piensan que era realmente las dos chicas de abajo las tres chicas de arriba y la otra que estaría en el regazo de Nefertiti y lo que podemos observar aquí las tres hijas del medio las dos de abajo esas son las dos de abajo donde se ve otra vez una tendencia a la dolicocefalia a cráneos muy muy alargados y aquí no se ve bien pero otra vez se ven los cinco dedos de los pies es un continuo hemos visto las pinturas en muros pero no solo existen pinturas en muros se han encontrado trozos de cerámica con pinturas algunos excelentes os traigo esto porque el pedazo que vamos a ver se encontró ahí eso es la aldea de obreros que se encuentra es de Ariel Medina se encuentra en el camino que va desde el templo de Japsesut hasta el valle de los reyes pero hay que estar entrenados porque hay que subir todo el farrayón rocoso del templo de Japsesut se sube por detrás y una vez que llegas arriba vas bajando llegas a Deir el Medina y de Deir el Medina se conduces hasta la parte del valle de los reyes esta aldea la creó Tuimosis I para los obreros que construyeron las tumbas del valle de los reyes pero aquí había unos bichos o sea unos artesanos que eran exagerados pero esto es un ostracón un ostracón es un trocito de cerámica donde han pintado una bailarina con el pelo ensortijado haciendo lo que parece ser un sarto mortal con un pañuelo simplemente como taparrados es magnífico está en el Museo Turismo ahora vamos a seguir viendo el papel de las mujeres en estelas funerarias las estelas que vamos a ver van a pertenecer a la dinastía XXI os he traído esto porque normalmente las estelas funerarias o son de la pareja o son del hombre solo pertenecen a la mujer en épocas más tardes aquí tenemos esta estela que es la estela de Iapere que se encuentra en el Museo del Mundo ¿por qué os he traído? bueno primero está la mujer con las manos en acto de adoración frente a un dios ese dios que está pintado de azul es Atún si observáis esto que tenemos aquí es el fiel ¿vale? la boca de la madre pues lo que tenéis es el fiel que es el fiel que es el fiel y esa está representada por una diosa que es la diosa Nut y tenemos tres esferas solares la primera naciendo de la vulva de la diosa Nut es Kepri Kepri es el escarabajo el famoso escarabajo naciente es Kepri el segundo que tenemos es Ra Ra es el sol pero el sol arriba o sea Ra no es el sol en todo el trayecto diario Ra solo es el sol en la parte de arriba y termina siendo Atún cuando es tragado por la diosa entonces la diosa lo traga se mete en el cuerpo de la diosa pasa la noche en el cuerpo de la diosa y vuelve a salir como el escarabajo la siguiente que tenemos es muy parecida a esta pero cambian ah no os he puesto esto bueno traduce palabras dichas por Atún el mayor de el dios para que ofrendas comidas eternamente para la osiris y el nombre las señoras de la casa y de la pereza por cierto el egipcio es una lengua que se lee que no tiene nada de gracioso ni de jeroglífico bueno pues eso es lo que pone ahí ahora se trae una estela que es muy semejante a esta pero que tiene alguna variación que es importante conocer bien fijaros que ahora la estela es mucho más bonita mucho más perfecta fijaros en cómo están definidas todas las líneas cómo los signos jeroglíficos están mucho más definidos esta es la estela de Tisepet y Asés ahora no está realizando un acto de ofrendas sino que lo que está es llevando ofrendas y el dios que tenemos no es Atún es Osiris cuando veáis un dios pintado con la cara de verde eso sí así de claro ¿por qué? porque es el dios de los muertos Osiris según el mito de Osiris y Isis lo metieron en un sarcófago lo engañaron lo metieron en un sarcófago lo taparon y luego se lo terminaron cargando en trece pedazos y repartieron los trece pedazos por el resto de Egipto recogieron doce y se le da como el dios de los muertos el que no recogieron era el pene ese es el que no consiguieron encontrar estamos viendo pinturas y qué mayor pinturas que la de los libros de los muertos ¿qué es un libro de los muertos? un libro de los muertos fundamentalmente son a partir de la dinastía dieciocho los libros de los muertos son un conjunto de conjuros de plegarias de oraciones y de caminos para poder alcanzar el más allá ese es el libro de los muertos ni más ni menos hay montones de capítulos pero no todos los capítulos están en todos los libros o sea ha sido algo artificial que han creado pues los investigadores para comparar un libro con otro ¿vale? entonces ¿cuál es? este es el esto es la la psicostasia la psicostasia es la pesada del alma en este caso del corazón con una pluma hay una balanza Anubis está sujetando la balanza coloca el corazón del difunto y una pluma que significa la justicia y si eso permanece en equilibrio el difunto es justo y si el corazón cae pesa más que la pluma no es justo y ese bicho que tenéis aquí se lo come entonces observar el muerto está seguido de su esposo él lleva pues lo de siempre era una cantora de amor los instrumentos musicales eso ha traído más porque aquí quiero que veáis el papel de la mujer las mujeres aquí solamente actúan como dioses son las diosas que están acompañando al de la cara verde osiris y son isis la del fondo y neptis la que está más cercana a nosotros porque lo sé y queréis saber el nombre de una diosa tenéis que mirarle a la cabeza lo que tiene en la cabeza nos está indicando la diosa que es os he traído este porque es más fino es también una escena de la psicostasia de la psicostasia pero más fino y además por otra característica y que este libro de los muertos pertenece a una mujer no a un hombre a una mujer lo que significa que las mujeres también podían entrar dentro de la religión egipcia también podían salvarse también podían llegar a lo que ellos llaman la tierra de los jungos que sería el paraíso para nosotros entonces ahí está la mujer miren observar que Horus a la que está llevando al pesaje es a una mujer no es a un hombre y observar que nos han cambiado la pluma por la imagen de la diosa Maat que es equivalente las dos significan la justicia o la verdad bien os traigo esto ¿por qué? porque hasta ahora hemos visto textos jeroglíficos 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 y no todos los jeroglíficos los jeroglíficos se diseñaron para escribirse sobre piel solo y exclusivamente sobre piel pero hemos visto que hay jeroglíficos en el libro de los muertos que es papil entonces las cosas no encajan y no encajan porque los jeroglíficos de papiro y los de los monumentos no tienen nada que ver fijaros aquello es de la tumba de Petit de los textos de las pirámides de la tumba de Petit los jeroglíficos son una preciosidad vamos el ensayo mientras que aquí madre mía a ver si veo la misma letra una letra estos son dos rayos uniformes bueno ese tipo de escritura se la llama escritura jeroglífica cursiva pues si lo hice en cualquier sitio no sé cómo vamos ahora vamos a encontrar algo que es muy peculiar y que lo tenemos relativamente cerca porque está en el Museo del Ludo esta es una pintura egipcia pero es una pintura egipcia del periodo romano esta pintura se pone encima de los sarcófagos como la moda ahora como nos americanizamos mucho ahora cuando fallece alguien se lleva uno la foto del fallecido y la pone al lado del ataúd bueno pues esto para poder reconocer a las personas se hacía exactamente lo mismo se hacía un dibujo que es una preciosidad va vestida de romano o sea no va vestida de egipcia y tiene algunas peculiaridades que merece la pena destacar el pelo es una preciosidad el pelo está súper bien marcado o sea está peinada genial y la pintura es extraordinaria las cejas extremadamente marcadas quiero que veáis que los ojos son vagos observar que tiene ojos vagos los dos ojos no están mirando igual hay uno que está ligeramente desplazado porque tiene los ojos vagos con lo cual el artista es extraordinario sobre todo si lo comparamos con esta pobrecilla de 100 años más tarde que también es una pintura para la tapa de un sarcófago y que qué queréis que os diga hombre se la reconocerá yo no digo que no se la reconocerá pero no tiene nada que ver una con la otra esta estela ya la hemos visto y aquí os la he puesto por los números entonces repasado las unidades las centenas y las unidades el anterior era del reino antiguo dinastía 4 volvemos al primer periodo intermedio vamos esto lo pinto yo yo entrego esto cuando era pequeño a mi profe de dibujo y no paso del 2 o sea es una pintura realmente penosa y aquí está el detalle que os he dicho ¿dónde está la mujer? detrás del marido mentira y gorda la mujer está al lado del marido sentada en el mismo tabureto y lo único que han hecho ha sido ponerla detrás para que la podamos o sea la han sacado de su sitio y la han hecho esto y hay una característica bueno que hay dos mujeres la otra es su hija y hay una cosa que es tremendamente graciosa ¿de dónde han sacado esa cabeza? no tiene ningún tipo de relación ni la cabeza ni los pies con el resto del cuerpo es verdaderamente sí da un cierto grado de información porque tenemos una estera culinaria nos dice de dónde procede pero la verdad es que artísticamente es penosa y lo siguiente que vamos a ver se encuentra en el templo que hemos visto de Habsesut en Deir el Bahari ya hemos visto el de Montujotep el de Tizmosi el de Habsesut y ahí donde marca la flecha en la segunda terraza del templo de Habsesut se encuentra algo que es extremadamente magnífico por no decir una de las joyas ¿qué es esto? esto es ni más ni menos que un grabado de la diosa del Punt Habsesut envía una expedición al Punt no se sabe muy bien dónde está pero está en el Cuerno de África por ahí tenía que estar dicen en el Delta del río Dax bueno no se sabe con seguridad y cuando vuelven retornan el rey y la reina trayéndole presentes a Habsesut pero la imagen de la reina es impactante porque te está marcando y delimitando que es una persona enferma es una persona altamente enferma tiene una clara lipodistrofia lo que llaman ahora el síndrome de prótero tiene las manos y los brazos ensanchados unas alteraciones linfáticas que le están provocando alteraciones en la cadera la tiene torcida las piernas engrosadas casi con elefantía así es una maravilla de descripción toda la la parte de la expedición al Punt que está ahí es toda maravillosa los barcos están con un detalle que la marina tumba de Ramos no puede ser otra cosa eso es lo más fino que hay en el mundo a la hora de un grabado es magnífico eran grabados policromados lo que pasa es que la policromía se ha perdido queda muy poco resto de policromía pero son extremadamente o sea y aquí no dicen nada pero en vivo son extraordinarios o sea la finura tanto de los jeroglíficos como la finura de los trazos grabados es maravillosa y el ojo es extraordinario el ojo de la mujer es el que es magnífico es magnífico o sea ya no da la sensación de que esté mirando al frente no ya hay un pequeño girito ahí que hace que el ojo esté mirando no para nosotros sino para el marino es extraordinario bueno la tumba de Vana 55 es bueno hemos visto la tumba de Vana 55 que era la anterior pues este es de la misma época para que os hagáis viendo estos son dos princesas amarnienses son de una colección privada pero que está ahora en el museo de Nueva York la colección es chino son dos princesas amarnienses observarlas y veis la coleta que tiene que es bueno pues han pintado cuadraditos enlazados y punto le han dejado suelto el pelo en la parte de atrás los rasgos son los que hemos visto de la época amarniense la barbilla caída los labios gruesos los ojos más bien asiáticos los pechos pequeños y la bólicocefalia el alargamiento del cráneo en la niña esto en los bravas pues este todavía es menos fino que el anterior os lo he traído por dos motivos bueno esa es Nefertiti y esta es una de las hijas primero porque ese brazo que tenemos es uno de los rayos del sol el disco solar Atón despide una serie de rayos que acaban en manos y esas manos tienen al final el signo de la vida está dando el signo de la vida a Nefertiti y a su hija y luego pues aprendes algo jeroglífico ahí pone el nombre de Atón algo a ver si os aficionáis a los jeroglíficos que son muy monos vamos ahora a las esculturas de bulto redondo yo creo que con esto terminaremos y esta os va a resultar conocida bueno en primer lugar hace como aproximadamente 5 o 6 mil años los desiertos a ambos lados del Nilo comienzan a avanzar entonces todos los pueblos que vivían en la zona de que ahora es desierto terminan confluyendo en el Nilo ¿de acuerdo? tanto en la zona del Delta como en la zona del Cauce del Nilo esta es una foto de ahora o sea que si os dais cuenta el desierto llega en algunos sitios llega al Nilo no hay nada esto es lo que utilizamos para bañar la zona donde el desierto llega al Nilo bien entonces ahí se asienta una primera cultura que es la cultura Nagada I o cultura Andrati de esta cultura tenemos esta pequeña estatua que es del Museo del Nilo es una estatua de marfil de cocodrilo de 16 centímetros que es se parece un poco siempre salvando las distancias a las Venus que tenemos nosotros que se han encontrado en cuevas prehistóricas las en Pouri y todas estas bien pero es prácticamente pues es que nada los ojos han sido martirados aquí debería de tener un collar con piedras metidas en los agujeros pero poco más la siguiente es un poco es un poco más tardía esto es Nagada II y observar es del valgariense Nagada II en el Museo Británico fijaros en los ojos o sea es que asusta o sea tiene más la apariencia de un extraterrestre de esos que salen en las pelis fijaros que nariz claro es como un juguete para un niño los pechos no solo caídos sino que parece que están colgando de aquí y la región pública es un trazado simplemente de líneas esta que también es de la misma época un poquito mejor pero tampoco mucho esta es de marfil los ojos están marcados las cejas muy pronunciadas los pechos ya no cuelgan como colgaban aquí y la región pública es una incisión una incisión que se ha marcado como marzo y esta sí que la vais a conocer ¿a qué os suena? ¿os acordáis de la pintura de la tumba haciendo y de la cómpoli y de las siguientes de la que estaba en la vasija de cerámica? pues es la misma la única diferencia es que la cabecita ahora es muy pequeña y además muy rara porque está como inclinada así hacia adelante se presenta la misma estructura que ya hemos visto un triángulo inferior blanco un triángulo superior ocre las manos así en actitud de bailar que parecen conformar lo que es un corazón bueno esto es un poco de historia hemos visto lo que ocurría en el predinéstico y llega Narmero Narmero o Menes Menes en unos escritos y Narmero en otros es el primer rey unifica lo que es la parte del bajo Egipto o sea la zona del delta con todo el alto Egipto y hace un solo rey y eso va a influir tremendamente bueno Narmero es muy conocido por una paleta y yo creo que la tengo aquí sí es la paleta de Narmero esta paleta se encuentra en el Museo del Cayo y ahí viene el nombre de Narmero es un calamar un calamar metido en lo que es una fachada de palacio después observar de esta época esta figurita del Museo del Lugo es chiquitita tiene unos 13 centímetros o una cosa así la cara parece cuadrada los ojos están como muy marcados y como muy abiertos fijaros en la zona del pelo el pelo está como a mechones en la parte de arriba pero luego no luego como trenzas en la parte de abajo y como los brazos llegan y se encuentran muy pegados al cuerpo debería estar incrustada en algún sitio con lo cual podría estar formando parte de un conjunto mucho mayor vamos aquí ¿qué es esto? esto es la pirámide escalonada de Saqqara que fue edificada en época de este rey el rey Yeser por el arquitecto Inhotel Inhotel también podemos hablar de un montón a Yeser de la dinastía 3 le sucede Snowflip de la dinastía 3 yo lo he puesto porque lo que vamos a ver ahora ya es a partir de la dinastía 3 y de la dinastía 3 fijaros las estatuas que teníamos la que hemos visto detrás de la anterior esa que era la figurita que podía estar encajada pues esta es de poquito más tarde pero ya es dinastía 3 Egipto se encuentra muy unificado Egipto ya se encuentra muy estandarizado y el arte comienza a mejorar ahí tenéis es una tatua de tamaño natural es uno 50 son prácticamente de tamaño natural en el que ahí tenemos a la mujer la mujer presenta el pelo como si fuese un cilindro que le cuelga sobre los lados un brazo se encuentra en los lados en 90 grados y el otro recto fijaros en las diferencias con el mar los pies el marido tiene un pie delante del otro como en actitud y movimiento el hombre trabaja y vive en la calle la mujer no trabaja y vive en la casa y además carece de vacuos el hombre tiene vacuos y la mujer pasamos al siguiente que es el grupo escultórico fijaros que es prácticamente como de 400 años después que el anterior y se ve un claro retroceso en el arte esta es de la dinastía quinta y la otra es de la dinastía tres es prácticamente sí se ve que hay cosas que están bien que hay cosas pero no presenta la perfección de los grupos anteriores fijaos hasta ahora hemos visto que las mujeres tenían más o menos el mismo tamaño que los espacios y aquí no y si nos preguntamos ¿por qué? pues no no porque fuese muy enanita porque no sé está muy bien proporcionada pues no puede ser porque sea de una clase inferior porque él es un comandante del ejército y hay una sacerdotisa pues ve que no podemos dar una explicación a la diferencia de tamaño que tenemos en esta estatua de genusión vamos a la zona de Giza a la zona de las Mastabas y vamos a ver dos esculturas que son muy conocidas esta es la escultura del enano que se encuentra en el Museo del Caño o la traigo primero porque viene en todos los lados y segundo para ver algunas características importantes primero los enanos no eran repudiados ni mucho menos este era un noble y se hizo sus estatuas y se hizo tal y tenía posesiones y si lo comparas con la mujer pues vienen a ser más o menos él con su altura pero con la misma estructura ahí tenéis a la niña no ahí tenéis al niño por el color porque si os dais cuenta en todas las que hemos visto los hombres son oscuros y las mujeres son claras siempre los hombres están pintados de oscuro y las mujeres están pintadas de claro con lo cual abajo de los dos niños el niño el que lleva la coleta no es la niña es el niño porque los niños prepúberos en Egipto llevan coleta los pies son enormes vamos a otra que se encuentra un poquito más abajo si se aranguiza esta es en Meiden y que es el grupo de Rajotas de Inofren que también se encuentra en el Museo del Caído es una escultura de un metripico o sea que en realidad son de tamaño natural esa es preciosa esta es una estatua preciosa si nos fijamos bien en la mujer el pelo vuelve a ser un cilindro adosado pero presenta una cinta perfectamente dibujada unos ojos muy muy marcados pero el fondo del ojo es de cristal de roca no está pintado es de cristal de roca y los pies vuelven a ser otra vez bastante grandes estas son las triadas de Miserinos una barbaridad bien Miserinos es el famoso de la pirámide la pirámide más pequeña es la de Miserinos bueno pues hay una calzada que va de la pirámide de Miserinos al templo de los millones de años de Miserinos y ahí se encontraron este tipo de estatus son estatuas de esquisto verde que están tremendamente pulidas donde se representa por una parte al rey que es el que está en el centro y por otra parte una divinidad que es Jato y otra divinidad que es bueno el rey con la corona blanca Jato porque este signo que tiene encima de la cabeza los cuernos marcan Jato y después el otro marca la provincia o Nomo al que pertenece la diosa entonces había por cada Nomo y son cuarenta y muchos una triada se encontraron veinticuatro de las triadas en el templo de Miserinos el siguiente es bueno esta la pasamos porque no tiene mucha trascendencia sino solamente ver la diferencia entre la triada de Miserinos esto es el que merece la pena esto es el Rameshéun es el templo de los millones de años de Ramsés II y aquí se encontró una cosa como esta una escultura que tiene 75 centímetros de altura que está en el museo del Cairo y que es una de las hijas de Ramsés II Meritamón en ella podemos encontrar una corona formada por las cobras reales una peluca que es un cilindro pero mucho más alargado coloreada de azul eso se ha llevado una especie de cinta con otra serpiente real se ha perdido la serpiente real y la cara es impresionante porque esta cara no es egipcia parece más una cara hindú si nosotros nos abstenemos de todo lo que hay nos abstraemos y miramos solamente la zona de la cara diríamos que estamos en un templo hindú pasa mucho a partir de este periodo las orejas son enormes claro para valer y un collar muy bonito que llega hasta la altura de las cobras fijaros con esta que es un poco anterior esta es la escultura de Nagmin es 100 años anterior a aquella o sea que ha evolucionado mucho el arte desde esta que tiene unas estructuras más o menos iguales fijaros el brazo doblado el espetal tiene un cierto grado de semejante que son las que vamos a ver vamos a ver algunas fijaros en esta es la de Amenirdis de la dinastía 25 es precioso es una estructura de alabastro con la misma estructura que la que hemos visto antes su corona su pelito el brazo muy parecida a la que hemos visto antes en American y en cambio cuando llegamos a la época helenística esta ha degenerado el arte completamente es la misma estructura el brazo este el otro brazo extendido los pechos aquí el tal con el burallos colocado aquí pero es la pena verla pero la cara vuelve a ser una cara que no es egipcia si os fijáis bien esa cara es etíope no sé pero egipcia desde luego no lo es bueno esto lo voy a pasar muy rápido cuando éramos pequeños en el cole o por lo menos yo que estudiaba historia del arte porque la quitaron a mí me enseñaron esta estatua que es la estatua de lo que se llama el alcalde del pueblo el Sekel Velen en la edad es la estatua de Kaaper lo pusieron como el alcalde del pueblo porque se pareció al alcalde que había en aquella época cuando la encontré es una estructura en madera con eso os quiero decir que no todas las esculturas que nos vamos a encontrar son estructuras en piedra esculturas en piedra por ejemplo aquí tenéis la de Imeret Neves que es una escultura también en madera de la dinastía XII más que nada un juguete ¿por qué? porque es articular los brazos se mueven o sea es un juguete un juguete para algún niño más en madera tenemos la siguiente pero que esto ya es diferente o sea esto ya no es un juguete de un niño esta se encuentra en el museo británico no se sabe de dónde proviene pero bueno para que veáis que no solamente en piedra sino también ahí bueno no se ve por qué está ahí pero no está articulada por eso te digo que no es un juguete vamos a hablar tamarniense que yo creo que con esto termino esto es un ejemplo de una estatua de posiblemente de Nefertiti de 29 centímetros de altura donde encontramos todos los rasgos del típico arte tamarniense pero ahora en la escultura los pechos ahí con un vestido fino de lino la cintura estrecha las caderas ancha y los glúteos muy ensanchados eso es típico de esa estructura de cuarcita posiblemente de la reina Nefertiti bien como antes de lo que va a ser la cabeza de Nefertiti os traigo esto que creo que no tiene nada que envidiar al gusto de Nefertiti pero hay lo que estas culturas se encuentran en el museo del libro es una de las joyas del arte de la época amarguiense es chiquitita son unos 16 centímetros pero los rasgos ya no son los rasgos amarguiense sabemos que es de la época de Amarna pero no muestra esas características enfermizas estas manos de alguien que trabaja muy bien y que posiblemente sea el hombrecillo del que vamos a ver es policromada queda una niña marcada de azul la cara es espectacular tiene unas proporciones y vamos a terminar con este ejemplo esto es la estatua la estatua el busto de Nefertiti que se encuentra en el museo de arte no en el museo Neuts en el nuevo museo de Berlín que fue descubierta por Borchard y que es una de las grandes joyas del arte mundial dicen de hecho dicen que es mejor no explicarla sino dejarla ver primero que mi me dio y pesa 20 y fue descubierta pero tiene una simetría perfecta en principio tiene una simetría perfecta a no ser porque le falta un ojo pero el ojo también era de pedrería o sea no era un ojo pintado ni nada era de pedrería no se sabe cuando se pidió el ojo cuando la encontraron la encontraron así y el ojo no se encontró lo he puesto aquí para que presenta la corona azul una nariz piramidal pero no es excesiva tampoco es tan perfecta como la que hemos visto entre las orejas del tamaño de siempre con los pliegues bastante marcados rotas al mar porque están rotas y es obra de este hombrecito de un hombrecito que vivía ahí en un taller ¿habéis la Olimpia? pues en Olimpia nos muestran el taller de Fili es mi padre bueno pues aquí sí este es Telelamarna y este el taller de Tutmosi el escultor de del gusto de Nefertiti posiblemente de la que hemos visto antes vais a ver también por qué bueno se encuentra en la zona 47 en la misma casa del escultor se encontraron una serie de bocetos siguientes este de grano de orita que presenta arriba como una zona de anclaje donde otra parte de la estatua iría encajada este también se encuentra en el museo de Olimpia 24 centímetros ¿me dice eso? pues seguimos viendo obras que se encontraron ahí esta que es una maqueta de yeso que se encuentra también en el museo de Berlín también de 25 centímetros ahora pasamos a las del museo del Caiba sí esta es otra cabeza de Nefertiti que se encontró en el museo del Caiba todas procedentes de esa zona cuando se excavó ahí se encontraron todas ellas todas ellas seguramente precursoras del gusto de Nefertiti la última que os pongo que es la una de las hijas de Nefertiti como sea con la cabeza alargada pero aquí hay una posibilidad y es que la cabeza alargada sirviese como punto de anclaje de una corona entonces aquí es muchísimo más más lógico nada simplemente pues y lo dejamos aquí porque nos quedaría todavía no nos quedaría la joyería nos quedaría la joyería pues la pongo rápido o sea no os cuento nada pero la pongo porque es que las joyas tienen su tela es que también os cuento dónde vienen los metales y todo eso pero eso ya en principio pues no tiene tanta importancia pero ver las joyas de Sihato y UNED bueno entonces Tancamo la KV62 la corona de Sihato y UNED esto se parece mucho a la nuestra a la corona real nuestra la corona real nuestra realmente es la visigoda la que está en el museo en el museo de aquí en el mango tiene un cierto aire a la corona nuestra bueno el rayos y ahora os pongo un par de piezas más y lo dejamos aquí bueno aquí es donde se extrajo el oro es donde se marca el camino y donde se saca el cobre el cobre saca el Israel la turquesa con un texto que es precioso de lo que sufrieron los expensionarios fijaros la cadena fijaros el pectoral que tiene y aquí lo dejamos porque aquí os explicaba cada una de las partes del pectoral pero ya se nos puede ir a tremendamente la nada pues nada más pues muchas gracias y espero que les haya gustado mi hija me jodido con un saludo